para esto le vamos a dar la bienvenida en este momento a Efraín Villanpando, dirigente del Magisterio, y queremos trasladarle a él esta pregunta hoy en precisamente en el día del maestro en el que se lo celebra a ellos, pero también es bueno ver qué retos deben asumir también como maestros a través de ellos para poder mejorar lo que es la educación. Efraín, ya lo estamos viendo en pantalla, muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias, un saludo revolucionario a todos los maestros urbanos que nos ven por ese medio prestigioso de comunicación, pero también al ser extensivo, pues, este día tan especial, nuestras felicitaciones a nuestros maestros urbanos que día a día están en esa labor tan simplificada, poco reconocido por el Estado, pero evidentemente estamos siempre a la vanguardia de las luchas, no siempre pidiendo nuestras reivindicaciones, muchas veces exigiendo demandas en favor de la sociedad, y en este último hemos visto que nuestra movilización ha tenido un gran apoyo y una gran simpatía por la sociedad porque hemos pedido fundamentalmente presupuesto para la mejora de la educación. Bueno, nuestros maestros a diario están pues preparándose, a diario están entregando, ¿no?, parte de su vida, incluso haciendo a un lado incluso las actividades que tienen con la familia, ¿no? Nuestros hijos muchas veces se quejan de que les abandonamos, ¿no?, y todo porque estamos totalmente comprometidos con nuestros estudiantes. Sin embargo, creemos que tenemos grandes retos como maestros para que se pueda mejorar la educación, y uno de esos retos es conseguir arrancarle al gobierno un presupuesto que pueda prácticamente cubrir todas las necesidades que a diario se necesitan en en las unidades educativas, en las aulas, ¿no? Ahora que estamos ya en las clases presenciales y ante una posible agravamiento con la quinta ola, creemos que nuestro reclamo tiene que seguir y tiene que encontrar pues asidero y conciencia en los demás sectores como como son los padres de familia para luchar de manera conjunta por mayor presupuesto reitero, porque creemos que en este tiempo lo más importante es resguardar la salud de nuestros estudiantes, pero también tiene que estar acompañado con las condiciones adecuadas para poder brindar una educación de calidad con con los diferentes medios que nos pueda permitir una mejor educación. Ese es uno de nuestros de nuestros desafíos en esta gestión y creemos que también como maestros estamos reflexionando porque una tenemos una ley cero setenta que prácticamente a las días obsoletas, una ley que prácticamente no da condiciones para dar una educación científica, toda vez de que nos obligan a la con materias y también contenidos que van totalmente relacionadas con el pachamamismo, con contenidos anticientíficos y que está bajando la calidad. Creemos que ahora ya más de cerca de diez años de haberse aprobado esta ley, es nomás prudente su análisis y su y si es posible pues su abrogación y buscar otros otros objetivos y otras otras normas que puedan mejorar el tema educativo, ¿no? Es como magisterio también nosotros estamos en esa reflexión y creemos que la única forma de transformar el tema educativo y también la sociedad es a través de la acción directa y eso lo hemos demostrado en este último conflicto cuando hemos nos hemos movilizado a la ciudad de la paz y arrancado muchos beneficios al magistral al estado. Bien, Efraín, hemos salido a las calles nosotros también porque el tema de la educación es algo que compete a todos y les hemos hecho la siguiente pregunta a la población, ¿cómo podría precisamente los maestros ayudar a mejorar la educación? Falta mucho a la escuela, la escuela es muy buena la educación, todo, nos falta mucha seguridad. Yo creo que sí, este, tiene que haber condiciones, digamos, para una mejor educación, tener buenos maestros, tener, digamos, buenos compañeros y sobre todo los papás que estén sobre ellos, ¿no? Mal estaba la educación, también los profesores, ¿no? Y a veces ha flaqueado, de por eso nosotros hemos pedido que haya de una vez la presión. Pero ahora, como ya se ha llevado adelante, estamos de acuerdo y pero siempre hay que ayudar al profesor y como padre de familia y también unos profesores que nos están ayudando también a nosotros. Las miradas educativas no están equipadas para que nuestros niños y niñas vayan a pasar el tema de clases de manera presencial, como ya lo están haciendo, ¿no? En ese sentido, por el punto de vista, que les falta equipamiento en las miradas educativas. Ha bajado bastante precisamente por este paréntesis que ha habido en la educación. Todos quieren hacer ya por vía virtual, porque es cómodo, lo hacen desde su casa, tranquilos, no tienen que ir para nadar al establecimiento, sino para presentar notas seguramente. Pero no, está muy baja la educación. A veces es el fracaso cuando los estudiantes van a la universidad. Todavía falta implementar varias cosas, como hacer, bueno, una educación de mejor calidad sobre temas específicos. Yo creo que al avanzar en las materias te dan teoría y esperan que todos estén de acuerdo al mismo nivel, pero no es así. Es como que deberían enseñarles algo más para poder defenderse. O sea, lo que me refiero es poder salir afuera y poder hacer algo más que solamente esperar a aprender una teoría que se les va a olvidar el otro día. Conocíamos entonces lo que opina la población. Efraín, hoy una fecha especial que es para festejo, pero también para reflexionar y trabajar en aquello que falte. Muchísimas gracias, Efraín, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a este medio de comunicación. Nosotros como magisterio siempre hemos planteado que el tema educativo compete pues a la sociedad, al estado y al magisterio obviamente, pero sin recursos económicos, nuestra educación va a seguir en esta situación, por eso debemos pedir a toda la sociedad a unirse a nuestra lucha por más presupuesto educativo para poder una vez por todas mejorar la calidad educativa. Muchísimas gracias, ahí conversábamos entonces con dirigente del magisterio, esa es la posición también y el compromiso que ellos asumen para desde este sector lo que es aportar para poder mejorar en la educación de nuestro país. Con esto entonces cerramos nuestro tema del día.